Este martes Cuando se piensa en el surgimiento de la novela en Latinoamérica en el siglo XIX en general se asocia ese surgimiento con el problema de lo nacional o la constitución de lo nacional en Latinoamérica Separarse del dominio europeo impulsaría a los pueblos latinoamericanos a crear su propia literatura Se entrecruzan historia local y ficción conformando relatos que construyen una idea de nación Clave en el contexto post-independista Fuego y Tinta, Realismo y Naturalismo Criollo Este martes a las 9 de la noche por Vale TV